¡Muy buenas noches! Bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy es jueves y ¿qué pasa los jueves si son habituales seguidores de este programa? Que es el momento de compartir programas especiales sobre asuntos que nos llaman la atención. Hemos querido poner nuestros ojos en un tiempo para muchos, un tiempo dorado, un verdadero cuento de hadas que fue la transición. Sin embargo, nosotros hoy ponemos el acento en los crímenes de la transición. 591 muertos. Javier de Laud, buenas noches. Buenas noches María José, muchísimas gracias. Casi 600 muertos. Sí, la verdad que el periodo de la transición siempre lo recordamos y así lo hemos estudiado, los que nacimos después en ese periodo tan importante de nuestra historia, como un periodo de transición democrática, de libertades, de nuevas oportunidades, pero también es un periodo con sus luces y sus sombras y aquí lo vamos a ver hoy en el programa. Vamos a elegir de manera bastante aleatoria, la verdad, algunos crímenes, algunos dramas que han pasado a la historia, aunque verdaderamente siento decir que teníamos para elegir Mónica Marsesca, esa abogada, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mónica Marsesca, en principio creo que no eres española, que no naciste cuando menos en España, pero naturalmente todo el mundo ha estudiado la transición política en España. Efectivamente, aunque no pude verlo de cerca, sí que es cierto que como el resto de los españoles sabemos lo que ha pasado y de alguna u otra forma sí que podemos pronunciarnos sobre este periodo que tal y como se indicó, tal y como se ha dicho al principio, no fue de todo pacífico. Si les parece, vamos a arrancar. Probablemente el crimen de Atocha quizá sería uno de esos sucesos insignia. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que a la hora de lanzarnos a hablar de estos crímenes que han tenido lugar durante este periodo tan importante de nuestra historia, es importante también contextualizar. Yo como criminólogo siempre me gusta entender el contexto político, social, económico que rodea a un suceso luctuoso. En este caso yo creo que es fundamental, primero, este cambio que para algunos sectores de la sociedad, reaccionarios, no entendían ni lo compartían, este periodo de transición democrática. Muy convulso, muy peligroso. Las cosas salieron bien, pero podrían haber salido mal. Podían haber salido mal. Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en 1977, en enero de 1977, cuando se cometió el asesinato de los abogados de Atocha, estamos en un periodo convulso y realmente singular, porque apenas unos meses después se produce en España la legalización del Partido Comunista Español por parte del gobierno de Adolfo Suárez, por su ley de la reforma política, que fue un hito. Y no se lo perdonan nunca, además. Y además no se lo perdonan, pero esto es conveniente traerlo a colación para que entendamos un poco el contexto político-social que se está en ese momento. Y una situación de miedo donde los más ancianos del lugar pretendían ver 40 años o 40 y tantos años atrás por la violencia que tenía lugar en las calles, Mónica. Efectivamente. Yo creo que fue uno de los crímenes, el crimen de Atocha, fue uno de los crímenes más crueles y más injustos, porque se trataba de pocos abogados laboralistas que, además, luchaban por los derechos de todos los trabajadores. Ese sería, efectivamente, el primer caso que queríamos compartir con nuestros telespectadores la matanza de Atocha. Tenemos que hacer una regresión en el tiempo para llegar a 1977. Y siguiendo, además, con esa contextualización que proponía Javier de Laúz, recordar que tiene lugar solo dos años después de la muerte de Francisco Franco, del dictador. Huelgas, protestas, represión. En la España de 1997, los trabajadores necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. Por eso, acudían a los pocos despachos que existían, como el del número 55 de Atocha. La muerte de Franco no había puesto punto final a la dictadura. Seguía habiendo una enorme violencia y división ideológica en España que acabó por estallar la noche del 24 de enero de 1977 con la matanza de Atocha. Las terribles imágenes que se recogieron aquella noche las grabó Tino Calabuch para el colectivo de Cine de Madrid, un grupo de artistas vinculados al Partido Comunista. Cuando llegó con su cámara, ni siquiera había limpiado la sangre. Las imágenes eran tremendas. Claro, y yo creo que una de las cosas claves en este crimen, o quizá lo que hizo que la sociedad se convulsionase, es un crimen, no voy a decir que sin sentido, porque tenía una motivación política. Para mí es un crimen terrorista. Yo como he estudiado el terrorismo, para mí es un crimen terrorista. Y que tenía, además, lanzaba un claro mensaje. Es decir, no estamos dispuestos a tolerar que en esta nueva sociedad de avances haya personas que defiendan los derechos de los trabajadores. Se podrá compartir la ideología de izquierda o no, pero estábamos en un periodo de apertura democrática donde ya existían sindicatos, como comisiones obreras, que empezaban sindicatos de izquierda, que nada tenían que ver con los sindicatos verticales del régimen franquista. Con lo cual, el hecho de que existiesen estos despachos de abogados laboralistas que trabajasen por los derechos de los trabajadores era concebido como una amenaza. Además, eran pocos abogados, porque realmente en aquel momento no había muchos abogados que eran laboralistas, que se ocupaban de este tipo de asuntos. También yo creo, hablo ya desde pura perspectiva histórica y de libros, porque yo no lo seguí de cerca por el mero miedo, a lo mejor, de ocuparse de este tipo de asuntos, porque fue algo absolutamente novedoso. Y yo creo que este crimen marcó un antes y después de lo que era, marcó un antes y después de lo que pasaba a posteriori. Y me atrevo a decir que gracias a estas personas, a estas personas que, en fin y al cabo, pues dedicaron su vida de alguna forma, podemos gozar de ciertos derechos que a lo mejor nunca podíamos haber obtenido. Vamos a buscar la impresión, el análisis de Miguel Sánchez, la perspectiva de la policía en aquel momento. No sé si Miguel ya había llegado al cuerpo de la Policía Nacional. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, María José. Y a todos. En los crímenes de Atocha, pero yo siempre bromeo con nuestros telespectadores, naciste policía. Ya en el momento del parto, creo que tu madre ya se cuadró. Bromas aparte, en 1977, estabas ya en el cuerpo de policía cuando tuvo lugar. No, no, no estaba aún en la policía. Yo tengo que decir que yo ingreso a finales de 81, entonces yo ingresé en la policía ya en democracia. Pero bueno, sí recuerdo aquella época porque yo era estudiante de magisterio y en realidad viví la transición y bueno, hubo esta serie de episodios que pretendían de alguna manera que no hubiera una transición pacífica. Yo creo que se hizo bastante bien. Hubo muertos, lógicamente, de extrema derecha y por parte de extrema izquierda. Yo sí que en ese momento que era estudiante, pues tengo que decir que incluso llegué a repartir el mundo obrero. No sé si sabéis lo que es el mundo obrero, ¿no? Supongo que sí. Sí, sí, un periódico. Creo que era gratuito, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se repartía en la boca del metro. Pero eran pocos los que realmente estaban allí. Luego se han apuntado muchos al carro a decir que lucharon contra el franquismo. Bueno, yo realmente ingreso a la policía en el 81 y ya justamente unos meses antes nos vacunaron totalmente con el 23 de febrero. Esa fue la vacuna para el ejército, para la policía, para la Guardia Civil. A partir de ahí ya, de alguna manera, toda la gente de la brigada político-social, toda la gente que no quería la apertura, pues ahí quedaron relegados y ya no hubo ningún intento más. Y yo, particularmente, ya viví la época de Felipe González en el 82 con la victoria aplastante que tuvo con doscientos y pico diputados. Sí que recuerdo la época esa que, bueno, en Madrid, sobre todo en la época de manifestaciones, pues sí, había ciertos elementos dentro de las fuerzas de seguridad del Estado y ciertos elementos de extrema derecha pues que, bueno, cometieron subverbalidades, pero igual que por la otra parte. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez, por esa perspectiva del policía en ciernes. Sí, pero que tengo que tirar un poquito de las orejas, si me permites. Vaya por Dios. Porque yo creo que me habéis llamado por ya diciendo, vamos a ver si no encontramos a vosotros más mayor que este que cuente algo de su... Qué gracioso eres, por favor. Qué gracioso eres. Un abrazo. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes a Javier, no? A Javier de la UZ y a Mónica Marsvesca. Bueno, efectivamente, jovencitos. Muy pequeños los dos. Un abrazo, Miguel. Me has encontrado a alguno más mayor que yo. Pero bueno, está bien. Un saludo a todos. Un abrazo enorme. ¿Cómo es, Miguel? Sí, bueno, y Miguel, la verdad que tiene, yo creo que el testimonio de Miguel es un testimonio muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de las vivencias de una persona que ha vivido esa transición siendo muy joven, estudiante universitario, con esas revueltas universitarias, que como él... Y repartiendo el mundo obrero. Repartiendo el frente obrero, el mundo obrero. Que había que tener valor. Claro, y que a su vez después ha vivido los primeros años de la década de los 80 ya como policía. Como policía nacional. Y recordemos, Miguel ha hablado de un evento tremendo en nuestra historia, como es el 23F, pero él también ha vivido como policía nacional unos años de plomo de ETA que de los finales de los 70 a principios de los 80 también muy duros que también marcaron esta época, ¿no? Y que es parte de esos 591 muertos que nos dejó la transición subrayar desde luego los años del plomo. Años durísimos, ¿no? Durísimos. Tanto en toda España pero bueno, también en el País Vasco de una manera tremendamente acentuada era ese miedo al cual yo hacía referencia anteriormente donde los más ancianos del lugar veían, ¿no? En esa violencia, en esos atentados, esos años del plomo de ETA quizá volver a empezar, ¿no? Temían el inicio de un nuevo enfrentamiento bélico, enfrentamiento entre hermanos. Mónica, nuestra abogada, hablaba de esa reivindicación, ¿no? Y de todas aquellas personas que iban calle Magdalena, creo recordar, ¿verdad? Que estaba este despacho de abogados muy cerca de Tirso de Molina que el día hacía algo de 1977 en los primeros años, perdón, en los primeros días del año, hacía justamente dos años, el 20 había muerto, ¿verdad? 20 de noviembre. Francisco Franco, y esto sucede en los primeros días, dos años después, pues, es decir, estaba todo muy caliente. Manuela Carmena, que fue alcaldesa de Madrid, tendría que haber estado en... Sí, Manuela Carmena, en una entrevista en otro medio de comunicación, comentaba, ¿no? Que recibió una llamada y cambió sus planes y debería haber estado, ¿no? En ese despacho de abogados, ¿no? Pues de esas circunstancias del azar que le han permitido, seguramente, salvar la vida, ¿no? Con independencia de que uno pueda sentir más o menos simpatías por la trayectoria política Manuela Carmena o su trayectoria como jueza. Cabe alegrarnos enormemente. Siempre cabe alegrarse de... ...de esa afortunada llamada, ¿no? Que saltara la vida. Y que pudiera salvar la vida. Yo creo que, a cuarenta y tantos años vista, ¿no? De lo sucedido en aquella época, creo que conviene recordar lo afortunados que somos por disfrutar el régimen de derechos y libertades que tenemos ahora, que tantas personas, ya sea porque fallecieran asesinados por unos o por otros, no pudieron disfrutar, pero gracias a ese sacrificio que hicieron esas personas, hoy podemos gozar de este régimen de libertades. En la misma línea se manifestaba Mónica Sergi Fidalgo, 1977, La Matanza de Atocha. Buenas noches. Fue un día en el que España se jugó su futuro a Caricruz. Se jugó a Caricruz aquel 24 de enero de 1977. España se jugó el futuro. Cuéntanos por qué. Bueno, porque realmente recordemos que en aquella época el Partido Comunista, que había sido el partido principal de la oposición al franquismo, todavía era un partido ilegalizado, no se sabía lo que podía ocurrir y claro, cuando unos ultraderechistas entraron en el despacho de unos abogados laboralistas, todos muy cercanos a Comisiones Obreras y al Partido Comunista y mataron a cinco de ellos, a cinco abogados, no se sabía cuál iba a ser la reacción del Partido Comunista, que en aquel momento era un partido de masas, tanto Comisiones Obreras como el Partido Comunista, tenía muchísimos separatizantes y podía pasar cualquier cosa, pero el Partido Comunista jugó la carta de la sensate y ahí se ganó un poco las credenciales para ser legalizado poco después. Así que ahí podíamos haber salido mal parados, ¿no? Sergi, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que eran los años de la diplomacia, ¿no? Tanto de unos como de otros si finalmente se pudo realizar el milagro, pero el Partido Comunista, aunque todavía no estaba legalizado, pero desde luego sí que estaba latente, especialmente en las juventudes y en la calle. No sé si tienes algún dato sobre cómo fue la resaca de este drama tremendo, de esta matanza de Atocha. Bueno, la resaca fue simplemente que en vez de haber una reacción violenta y airada como podía haber ocurrido, se montó una manifestación que fue multitudinaria, fueron cientos de miles de personas para un poco en homenaje a estas víctimas y fue una manifestación que en vez de ser una algarada en contra de la policía o en contra de lo del ultraderecho o en contra de los restos franquistas en la policía, fue una manifestación muy ordenada, sin apenas incidentes y en el cual el Partido Comunista hizo un servicio de seguridad tan estricto que prácticamente no se movió un palo ni se movió un papel y eso fue un poco lo que hizo ver a Suárez y a los políticos más conservadores de centro derecha del gobierno que el Partido Comunista era un partido fiable en cuanto que sabía contener a sus militantes porque hay muchos militantes comunistas que estaban indignados y esa manifestación silente, esa manifestación digamos en la que apenas hubo un incidente demostró a la UCD que era quien gobernaba entonces que el Partido Comunista era un partido con el que se podía llegar a acuerdos y de hecho sí fue no olvidemos que el Partido Comunista formó parte de la Comisión Constitucional y fue uno de los padres de la Constitución su lectura era comunista con lo cual ahí era un poco el comunismo lo que se quitó el estigma de ser uno de los generadores de la guerra civil y pasó a ser un partido digamos que entró en un juego democrático y lo hizo básicamente porque esa resaca esa como tú has dicho esa reacción a un atentado salvaje que fueron asesinados cinco abogados pues se transformó digamos en una respuesta tranquila y cívica fue sorprendente y en la transición hubo muchos milagros y este fue uno de ellos bueno para que luego tengamos que escuchar a los cretinos a las cretinas y a los cretines a esta panda indigentes intelectuales que tenemos en diferentes lugares en el gobierno algunas ya en Europa hablar de terminar con la transición panda de imbéciles vosotros hubierais sido incapaces es que los comunistas fueron importantísimas en la transición la transición no fue un invento de la UCD ni de la derecha ni como se quiere vender no podemos o sumar el PSOE el partido comunista estaban allí y quisieron ser protagonistas y quisieron traer la concordia fueron protagonistas de la transición no fue contra ellos fue con ellos por lo tanto todo lo que se dice ahora como tú bien dices es pura pamema y pura propaganda no son documentados que tienen muchos ministerios pero que son y siguen siendo y seguirán indocumentados un propio verdaderamente de indigentes y intelectuales de cretinos de cretinas y de cretines que lastima muchísimas gracias Sergi Fidalgo un abrazo a ti buenas noches inevitablemente para hablar de la crónica de sucesos de aquel tiempo de la transición como bien decía Javier de la UZ hay que hablar del contexto histérico del colchón histórico en el que nos estamos moviendo y efectivamente de pronto nos encontramos con perlas como estas de pronto lo que sucedió en una España que era como tener los dedos metidos en los enchufes en aquel tiempo es que todo el mundo salió a la calle yo creo que a pesar de que había quizá algún sector reaccionario todavía y nostálgico del régimen franquista sí que es verdad que yo creo que había una amplia mayoría social que quería otro régimen de libertades y quería avanzar hacia una España diferente hacia una España quizá más europea y menos aislada quizá del resto de Europa y yo creo que eso fue fundamental también la voluntad de una izquierda que en ese momento tuvo un sentido democrático y un sentido de Estado muy importante y de una derecha que también supo avanzar y adquirir ese sentido democrático yo me he fijado en una cosa que ha dicho Sergio que me ha llamado muchísima atención porque dijo que movilizaciones eran pacíficas yo sí me imagino ahora mismo si por lo que sea pasa este tipo de situación yo no me imagino ahora mismo que haya una movilización pacífica qué interesante porque todo esto tiene connotaciones en fin al cabo políticas estamos hablando de ultraderecha ultrad izquierda izquierda comunistas entonces claro se hizo hincapié en que el partido comunista sí que también contribuye de alguna forma a esta transición para que haya libertades porque si nos fijamos en los hechos realmente las movilizaciones sí que podían haber sido mucho más crueles no sé haberse llevado la vida de varias personas disturbios etcétera etcétera pero realmente lo que nos ha contado pues era todo al revés pero yo creo que eso también tiene que ver con la voluntad de la gente que la gente quería avanzar con los derechos y quería llevar a cabo lo que ya se había empezado no lo sé yo lo hablo desde una perspectiva diferente seguramente diferente porque yo no lo viví pero tal y como se está contando yo creo que yo creo para mí fundamental yo creo había quizá una izquierda española española ¿no? y cuando digo una izquierda nacional una izquierda que estaba dispuesta a a dar igual que dio también la derecha ambos bandos que venían del enfrentamiento de la guerra civil pues estaban dispuestos a ser generosos y acercar posturas precisamente por un bien común y yo creo que esa es la riqueza de la transición una riqueza que algunos a día de hoy pues empeñan en tirar por el suelo yo creo que hace falta volver a esa generosidad a tener ese sentido de estado a tener unos partidos que piensen por el interés nacional y antepongan esos intereses partidistas ¿no? de bloque por el beneficio del conjunto de la sociedad no hay altura no hay altura intelectual no hay altura moral entre los políticos actuales para exactamente hacer lo que tú estás proponiendo no hay altura moral no hay altura de miras no hay altura estamos gobernados por enanos enanos morales enanos intelectuales Fernando Cerráis uno de los autores de la terrible matanza de Atocha era un militante de fuerza nueva y según el informe médico del juicio su personalidad lindaba con la de los psicópatas fanáticos bueno así lo que se está contando pero yo creo que en este aspecto a ver en este tipo de casos yo creo que y mi compañero supongo que podrá explicarlo mejor hay varios factores que influyen yo creo que no se no se nace psicópata sino son rasgos que se adquiere durante durante toda la vida pero yo yo repito yo creo que mi compañero podría explicarlo mejor este yo bueno con independencia de que tuviera una personalidad psicopática que puede ser que fuera así no fuese una persona con una naturaleza psicopática pero es verdad que a ver esto es un crimen político es un crimen un crimen terrorista un crimen perfectamente planificado que tiene una connotación política y una finalidad política que es la intimidad al adversario y lanzar un mensaje político no vamos a permitir que estéis ahí haciendo lo que hacéis y esto y esto se produce también entre otras cosas por la deshumanización del contrario hay una fuerte carga ideológica que permite deshumanizar a la otra persona la otra persona no es vista como un ser humano sino como un objetivo a batir eso es lo ha hecho ETA lo ha hecho Grapo lo han hecho todos los grupos todos los grupos terroristas lo hacen los terroristas yihadistas o sea el enemigo es esa persona que es deshumanizada completamente y eso le permite apretar el gatillo con mayor facilidad por tanto pues sí puede ser que fuera una personalidad psicopática pero aquí sobre todo para mí lo destacado es el componente fuerte componente ideológico que hay que hay tras este crimen sin ese componente ideológico pues seguramente no estaríamos hablando de esto García Yulía fue otro de los autores un muchacho que en los años 70 creció rodeado de los mensajes sin equívocos del líder ultraderechista Blas Piñar y bueno le tildan como un joven fascista que alzaba su mano con entusiasmo en los años 70 tremendo ese antes y después como nos había dicho Fidalgo Sergi Fidalgo el antes y el después de España España se la jugó aquel 24 de 24 de enero cuando acababa de arrancar 1977 el caso Almería salvaje brutal el cine lo encumbró el caso Almería es uno de los crímenes más salvajes de la transición el 10 de mayo de 1981 fueron asesinados los jóvenes Luis Cobomier Juan Mañas Morales y Luis Montero García todo se debió a una confusión de unos guardias civiles que pensaban que eran miembros de ETA este 2024 se cumplen 40 años de la película que evidenció las vergüenzas de la transición y le dio voz a parte de la crónica negra española tres años después de los crímenes se estrenó la película el caso Almería como criminólogo que apuntaría sobre este eso es tremendo yo simplemente quería hacer un breve apunte en relación al caso anterior de los abogados de Atocha simplemente añadir que estos terroristas no solo no consiguieron su objetivo sino consiguieron precisamente lo contrario convirtieron en mártires a estos abogados y los convirtieron en símbolo en símbolo del cambio de la transición y de una lucha que presumiblemente era justa bonito broche y luego por el caso que nos ocupa ahora el caso de los crímenes de Almería pues bueno la explicación justificación ninguna obviamente porque es un crimen atroz tres personas son detenidas por error y confundidas torturadas y asesinadas torturadas de una forma que yo creo que no soy capaz siquiera de diseccionarlo para ustedes es muy tremendo lo que pasa que esto también vuelvo a decir lo mismo hay que encuadrarlo en el contexto histórico político social que hay en ese momento es decir 1981 estamos hablando de los peores años de ETA donde se producen la mayor parte los crímenes más horrendos de ETA años durísimos donde se asesina se asesina a numerosos militares policías nacionales y fueres civiles y políticos y políticos pero el principal objetivo son las fuerzas y el cuerpo de seguridad porque son vistos como representantes o represores y representantes de un estado fascista que ETA sigue considerando España un estado fascista y la inexistencia de unos protocolos de actuación acordes al estado democrático en el que se había convertido España y eso deriva en una situación como esta una detención arbitraria y el posterior tortura y asesinato de tres personas inocentes sin ánimo de repetirme pues se trataba de unos de los casos yo creo que más crueles más atroces debido a un error humano a una convicción no contrastada y nunca debería haber tenido lugar y a mí lo que llama poderosamente atención en este caso que solamente creo que fueron condenados solamente tres agentes cuando realmente supongo que había muchísimas más personas responsables pero en fin y al cabo pues pagaron tres y a uno de ellos se le aplicó un atenuante de obediencia de vida que a mí pues que tienes que seguir que digamos es un atenuante que consiste que la pena se te rebaja porque tú tenías que seguir las órdenes de tu jefe jerárquico bueno en los juicios de Nuremberg también tenemos algún ejemplo verdad en este sentido y me parece que no es el mismo efectivamente la vara de medir no es la misma ahora hoy en día eso ya no existe no no existe vamos a ver el artículo 21 7 del código penal habrá de atenuantes análogas entonces por ahí sí que se podría se podría se podría digamos aplicar pero sé que el tribunal constitucional ya se pronunció sobre este tema y hay que distinguir una cosa que es obediencia y otra cosa cuando tú no puedes traspasar ciertos límites o infringir la ley que son dos aspectos muy diferentes explicando de forma muy simple entonces a mí digo en este caso me llamó muchísimo la atención que además se aplicó esta atenuante no creo que se debería haber aplicado especialmente sabiendo cómo se haya producido este crimen los detalles vamos también con esos detalles y con el análisis del caso que con el tiempo y en la historia se ha conocido como el caso Almería muchas personas público en general seguro que accedió a esta información y a esta noticia a través de la película que yo creo que el que más y el que menos todo el mundo vio en la época que hacemos un alto del camino regresamos con más crímenes de la transición pero abundando también en este caso Almería probablemente uno de los casos más sobrecogedores escalofriantes y salvajes de la transición ¿te gustaría perder unos kilos de más? sí sí te gustaría ponerte aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban Nature House te trae en la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano los crímenes de la transición regresamos enseguida todavía nos queda parte importante de un caso tremendo salvaje brutal el caso Almería ¡Gracias! ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Pedro Costa Musté fue el productor de la película El caso Almería. La verdad es que muchas personas tiraron de esa película. Él había sido redactor, no sé si redactor, pero había trabajado desde luego en el periódico El caso, que como ustedes saben muy bien, es el periódico decano, yo pienso, de la crónica de sucesos. Y después se especializó en un cine de crónica negra. La verdad es que la película no es una película, es un peliculón. Muchos tuvieron que acercarse a esa película verdaderamente para saber qué es lo que había sucedido, porque había mucho tabú todavía en aquellos años, principios de los 80, como para una información global. La gente iba a ver la película, ojo, hubo salas que nos atrevieron a pasar la filmación, la película. Efectivamente, yo tengo entendido, porque yo repito, reitero, yo no he vivido en aquella época aquí en España, pero tengo entendido que había sectores que estaban de gracios para que esta película se emitiera. Puede ser que, supongo, solamente puedo reducir, por la vergüenza de lo que realmente ha pasado, por el contexto, y a lo mejor también por el miedo. Y yo, francamente, no he visto esta película, pero la voy a ver. Fabulosa, o sea, fabulosa, porque Pedro Costa Mostella, lamentablemente fallecido, hizo una obra de arte, probablemente también esa experiencia de él en la crónica de sucesos, y luego la especialización que él tiene en el cine, la hace sobrecogedora. O sea, en el estreno hubo avisos de bomba, hechos violentos, incendios, 1981, que no estamos hablando de los 60. Bueno, es que es, claro, yo quería comentar, ¿no?, como comentábamos ahora en esta pequeña pausa publicitaria, ¿no?, hay que entender que las fuerzas y grupos de seguridad de entonces no son las de ahora, aunque lleven el mismo nombre. Hay muchos, en aquella época había muchos guardias civiles y policías nacionales que gran parte de su carrera profesional la habían desarrollado durante el franquismo. Entonces, desde luego, pues prácticas democráticas, pues no tenían muchas, ¿no? Claro, no, muchas prácticas no tenían. No tenían, ¿no? Entonces, sucesos lamentables como este, que podríamos calificar incluso de terrorismo de Estado, ¿no?, como sucedió después con Rural y con la guerra sucia de ETA. ¿Qué diferencia hay? Pues bien poca, ¿no? Yo no la encuentro entre... Si me recuerda al caso de las Izabala, por ejemplo, pues son cuestiones que, afortunadamente, con el devenir de los años, cambiaron. Yo creo que fue clave también, en 1986, la promulgación de la ley orgánica de 2 barra 86 de fuerzas y cuerpo de seguridad, que establece la primera norma, además con rango de ley orgánica, para regular las fuerzas y cuerpo de seguridad en España y le confiere unos principios básicos de actuación que están recogidos en el artículo 5 de la ley, donde ya podemos hablar de una policía, cuando hablo policía hablo de policías autonómicas, policía nacional, guardia civil, policías locales, o sea, una policía democrática, ¿no?, inspirada en unos valores democráticos, constitucionales y que le otorga a las fuerzas y cuerpo de seguridad su primer código deontológico con acorde al ordenamiento jurídico democrático. 11 guardias civiles tomaron arte y parte en esta salvajada, consultados de muerte. Sí, y ya, como comentaba antes, para mí esto lo podemos calificar igualmente como eso, como terrorismo de Estado, ¿no? Una detención arbitraria sospechando que tres personas fueran miembros de ETA y aunque lo hubiesen sido, no procede la tortura y el asesinato, ¿no? Dicho de otra manera, lo que querían estos guardias civiles aparentemente era que cantaran, ¿no? Y claro, empezaron a torturarle, cosa que, bueno, no era la primera vez que se hacía, ¿no?, en este país. Fue un terrible error humano, absolutamente no se puede justificar de ninguna de las formas, pero también yo creo que hay que decir que fue un hecho absolutamente aislado, porque si nos fijamos ahora mismo, yo creo que España puede presumir de los mejores cuerpos de seguridad, del mejor cuerpo de seguridad de Estado, o sea, yo creo que tenemos... No puede decir lo mismo de su gobierno, pero de las fuerzas... Efectivamente, de las fuerzas, efectivamente, entonces yo creo que, lamentablemente, fue un hecho muy aislado, muy triste, y desgraciadamente, pues está ahí, en la historia de España. Luis Cobomier, Juan Mañas Morales y Luis Montero García debieron sufrir lo indecible. Hombre, yo ya nos podemos imaginar todos, ¿no?, el primero, verte privado a libertad, por una cosa que tú no has hecho, ¿no?, eres inocente, el miedo que pasas, ¿no?, no sabes lo que va a pasar, y luego, pues una tortura sistemática, y además ves que aquellas personas que supone que están para proteger a la ciudadanía son los que te han llevado allí y los que te están ocasionando esa tortura, ¿no? O sea, torturados hasta la muerte. Es un hecho gravísimo que, efectivamente, como hemos comentado antes, no tiene justificación de ningún tipo, pero sí es verdad que es necesario, vuelvo a repetir lo mismo, entender por qué pasaban estas cosas. Es imprescindible conocer el contexto histórico, político y social de ese momento, porque podemos cometer el error de juzgar los hechos de aquel entonces con nuestros ojos de hoy, y no seríamos objetivos. Hay que entender también lo que sucedió y por qué sucedió, y condenarlo, evidentemente, pero tener una visión que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y una pregunta que me estoy formulando, evidentemente estos 11 guardias civiles torturaron a estas tres criaturas, que además eran totalmente inocentes, porque se empeñaban en que confesaran unos delitos que no habían cometido. Como ser humano, no terminas contando que tú eres el que mató a Manolete ante unas torturas de este calibre. O sea, esos 11 guardias civiles torturaron hasta la muerte a tres seres humanos. Llegado a ese punto, no sé, como criminólogo y como abogada, digo, pues no sé, creo que hay un momento en el que dice, sí, sí, yo maté a Manolete, claro, porque no puedo más. Bueno, se habla siempre de cuando existían los tribunales de la Inquisición y se torturó a la gente, y con tal de que termina esa tortura, termina confesando que practicaban brujería, que eran herejes, adoraban a Satanás o lo que hiciese falta, con tal de que terminase esa tortura. Y con lo cual, pues la tortura funciona, claro. Evidentemente, con tal de que para el sufrimiento eres capaz de confesar lo que sea. Lo que pasa es que en este caso perdieron las vidas, por mucha confesión no les sirvió para nada. No sabemos siquiera si confesaron, si no confesaron. Y luego, aparte, otro punto que yo creo que es importante, solo resultaron condenados tres guardias civiles. Tres guardias civiles, pero en el puesto de la guardia civil no había solo tres guardias civiles. Es decir, habría otros, ocho al menos, hasta sumar once, implicados que estaban viendo lo que estaba sucediendo y no hicieron nada para impedirlo. Coordinando, porque, claro, solamente para llevar a cabo este crimen había más personas. Y por eso a mí me llamó poderosamente la atención cómo solamente se llegó a condenar a tres personas y los demás, ni como cooperadores, ni autores, encubridores. Bueno, pues hay que tener también en cuenta lo que nos estás repitiendo continuamente, que hay que ver el contexto, porque las leyes de ahora no tienen que ver con las leyes de antes. Entonces, no origen los mismos principios básicos que había antes. Especialmente que los cuerpos de seguridad, los militares, los guardias civiles, policías, pues tienen sus propios códigos, que eso también hay que tener muy en cuenta. Vámonos a 1977. Les hablo del primer mártir o el mártir de la autonomía andaluza, la muerte secreta de García Caparrós. Una muerte, fíjense, aún por resolver, casi 40 años después. ¿Qué pasó realmente con la muerte de Manuel José García Caparrós? Ocurrió un 4 de diciembre en Málaga, en el año 77. La ciudad salió a la calle para reivindicar la autonomía andaluza. García Caparrós era un trabajador de las cervezas Victoria y militante de comisiones obreras. Tenía en aquel tiempo 19 años, en 1977. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado solicitar a la mesa de la Comisión de Encuesta de los Sucesos de Málaga y la Laguna, de diciembre de 1977, en el que se investiga la muerte de García Caparrós. Las sesiones parlamentarias se consideraron secretas según un reglamento preconstitucional vigente entre 1977 y 1982. La Junta pide que se desclasifiquen estas sesiones. El acuerdo de la Junta se sitúa en línea con las peticiones de la familia de García Caparrós y da cumplimiento a una proposición aprobada el 22 de junio por el Parlamento Autonómico para impulsar la Ley 2 barra 217 de Memoria Democrática de Andalucía, según informa el Gobierno andaluz. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era García Caparrós? Bueno, era un estudiante que estaba en una manifestación y reivindicando la autonomía andaluza. También hay que entender que era un momento en el que se estaba pasando hasta que se aprobó la Constitución española en el 78, donde se reconoce a España como un Estado autonómico. Quedaba un año. Quedaba un añito. Digamos que se está pasando un Estado centralizado, como era el Estado español en la época de Franco, a un Estado autonómico, un Estado mucho más descentralizado, una especie de híbrido entre Estado centralizado y Estado federal, por decirlo de una manera, una fórmula intermedia, y se producían este tipo de manifestaciones a favor de las autonomías. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que hemos visto aquí en el vídeo que hemos podido ver, que ponía, muere por la espalda. Este chico está en una manifestación y muere por arma de fuego y le han disparado por la espalda. Una persona desarmada probablemente estaría huyendo de la policía, corriendo ante la policía, y le dispararon por la espalda. Yo creo que eso también nos da una idea de lo que pasaba en ese momento, de cómo era la represión policial. Se produjo cuando se colocó una bandera en la fachada de la Diputación Provincial de Málaga, concretamente en la plaza de la Marina y durante las cargas policiales que se produjeron tras este acto, Mónica. Efectivamente, es muy raro lo que llamaba poderosamente la atención, que este crimen nos ha resuelto, realmente no se sabe quién era. Casi 50 años, he hecho yo 40 años después, no, casi 50 años. Es de 1977 y estamos en 2024. Efectivamente, son justas las reivindicaciones de familias, son justas reivindicaciones de prácticamente todo el mundo, que quiere conocer pero que realmente había pasado, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, yo solamente puedo dar mi opinión que desde el punto de vista jurídico este caso probablemente está prescrito. Claro. Sí, eso está prescrito y además probablemente ni siquiera se conozca la identidad del autor de ese disparo. O sea, hoy en día nos parece impensable que la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan disolver una manifestación dentro de un orden, sin armas de fuego por parte de los manifestantes y en ese nivel de gravedad, pero puedan disolver una manifestación utilizando sus armas de fuego como munición real, ¿no? Eso nos parece impensable. Hoy en día hay unos protocolos de actuación muy claros, muy definidos, un uso de material antidisturbios perfectamente homologado y con unos protocolos de uso y de proporcionalidad en el uso de la fuerza muy claros. Además, tenemos que decir que afortunadamente probablemente tenemos los mejores antidisturbios del mundo en cuanto a formación y capacidad, ¿no? Pero en ese momento, pues no, es evidente, ¿no? Entonces, la falta de estándares democráticos, la falta de formación, la falta de preparación, la falta de medios, resulta en que una manifestación se convierte en un campo de batalla donde hay personas que resultan fallecidas por el orden de fuego, ¿no? Claro, además yo creo que este crimen nunca se va a resolver, también por una razón tecnológica, porque hoy en día, por ejemplo, cuando hay un crimen, pues ya sabemos que es la cuestión de tiempo cuando la Guardia Civil o policía resuelve un crimen. ¿Por qué? Porque hay cámaras, porque se puede localizar una persona por el teléfono, por la señal, pero fueron otros tiempos. Entonces, encontrar ahora mismo un autor de este crimen, pues prácticamente es imposible. Es un ejemplo entre esas 591 muertes, 591 personas que perdieron la vida en la transición, ese cuento de hadas que a veces nos explican y que, como pueden ver, está muy edulcorado a tenor de la situación del miedo, de la violencia y de la muerte que reinaba en las calles y también en el alma de muchas personas que vivían esa transición, algunos con ojos muy jóvenes de no saber a qué se podrían enfrentar y en otros casos los más ancianos del lugar veían en esa violencia sobrecogedora en estos ejemplos que estamos poniendo, quién sabe si no, la mecha que podía prender nuevamente un conflicto bélico entre hermanos. 3 de marzo 1976 les contamos la que dicen que fue una de las mayores masacres de la transición. Graves enfrentamientos entre huelguistas y la fuerza pública. Grupos de manifestantes recorrieron las calles rompiendo farolas, señales de tráfico, cabinas telefónicas que entonces había y levantando barricadas. Dos muertos y más de 40 heridos era el recuento con el que se imprimió la edición del ABC del 4 de marzo de 1976. Pero en realidad fueron cinco los muertos en la violenta carga policial del día anterior, aquel miércoles de huelga en el que 4.000 trabajadores se reunieron para manifestarse en las proximidades de la parroquia de San Francisco en Vitoria. Y estos fueron reprimidos por los policías de la compañía de reserva de Miranda de Ebro y la guarnición de la capital alavesa, primero con pelotas de goma y gases lacrimógenos y después con munición real. Eran los albores, señoras y señores de la transición, y la muerte de estos cinco huelguistas, Francisco Andar, 17 años, Romualdo Barroso, 19, Pedro María Martínez, 27, Bienvenido, Péreda, 30, y José Castillo, 32, y los posteriores sucesos de Montejurra provocaron la dimisión del entonces presidente Carlos Arias Navarro en julio de aquel año. Pues otro ejemplo, pero esto si miramos desde otra perspectiva, desde hoy, esto hoy sería impensable, porque realmente lo que se está hablando aquí es un derecho legítimo de huelga que está garantizado en nuestra Constitución, el artículo 28. Hoy todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, a rectificar sus derechos, y resulta que en aquella época no fue nada, no fue bien visto. Muchas repercusiones internacionales, ¿verdad?, llamaron la atención de España internacionalmente, en fin, salíamos de, estábamos saliendo, ¿no?, de una dictadura de más de 40 años, y Europa hizo un gran tirón de orejas a España. Efectivamente, y yo creo que también, no me atrevo a decir gracias a este acontecimiento, pero a lo mejor este acontecimiento, este crimen, porque en fin y al cabo fue un crimen, sirvió para que, de alguna forma, se establezcan ciertas reglas, se establezcan, se promuevan leyes que garanticen el derecho de los trabajadores, porque creo que todo lo que tenemos ahora es precisamente gracias a estos acontecimientos, desgraciadamente, pues, tristes, pero que no se pueden olvidar bajo ningún concepto. Redondeamos con el análisis, la información y la opinión de Jesús Andújar. Hola Jesús, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Estamos ocupándonos en este programa especial de esos crímenes de la transición y creo que en cada uno de ellos siempre tenemos que ir a ese colchón histórico, a ese contexto en el que sucedieron estos hechos del cual, Jesús, estamos hablando, dicen que fue la mayor masacre de la transición. Sí, hombre, al final hay seis manifestantes muertos y a día de hoy no se sabe quién fue el autor, ni hubo juicio. Con lo cual, claro, es algo que ha quedado ahí subjúdice. Efectivamente, decíamos que a consecuencia de esta circunstancia, incluso el entonces presidente del gobierno, Arias Navarro, se vio obligado a dimitir. Sí, pero vamos a ver, es que hay que centrarlo en ese tardío franquismo, esa evolución que había desde la muerte de Francisco Franco y la situación en España. Y claro, analizándolo en conciencia, yo pienso, tanto las consecuencias tanto de los sucesos de Montejurra como los de aquí, los de Vitoria. El problema es que si uno se pone a analizar y a investigar qué pasó ahí, las autoridades responsables competentes eran los líderes de la facción democrática del franquismo. O sea, el ministro del interior de la gobernación era Fraga, el ministro de guardia de ese día, porque había un ministro de guardia, era el ministro secretario general del movimiento que era Franco, estaba también involucrado el ministro de relaciones sindicales que era Martín Villa. Entonces, claro, yo creo que ahí lo que sucedió no estaba ordenado de Madrid y en Madrid se debieron echar las manos a la cabeza cuando tuvieron conocimiento. Vosotros pensad, María José, que un año después se dicta la ley de amnistía del 77 donde se amnistían todos los delitos cometidos contra el régimen y también todos los delitos cometidos por el régimen. Así se ha dicho. Y que esa es la primera ley que votan las Cortes Democráticas y porque casi toda mayoría por casi unanimidad del Congreso y del Senado se aprueba esa ley de amnistía y que los contrarios a la aprobación de esa ley de amnistía además eran las últimas facciones del régimen. Entonces, yo creo que fueron unos sucesos muy desagradables. Hubo no solamente seis personas muertas, creo que hubo cuarenta y tantas personas con heridas de bala, ¿vale? Y ningún miembro de los Corpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. En ese caso, quiero recordar que fue la policía armada con heridas graves. Pero yo pienso que era algo que no estaba que no estaba premeditado o por lo menos desde Madrid no se hizo nada porque se reprimiera de esa manera esas manifestaciones, esa huelga que se estaba ocurriendo en Vitoria. Y sobre todo, lo estoy explicando, ¿por qué motivo? Porque es que además los ministros que podrían haber sido sentados como responsables de esas fuerzas de seguridad o de la persecución de ese tipo o de, en este caso, las relaciones sindicales no estaba reconocido el derecho de huelga, eran los ministros de ese último gabinete de Arias Navarro que fueron los padres de la Constitución y de la transición. O sea, yo creo que fue intentar acabar o intentar ponerle a esos ministros que eran los más involucrados ponerlos un palo en las ruedas. Qué interesante análisis y además qué derivada nos has dejado aquí en la mesa para seguir abundando. En este caso hablan de la mayor masacre de la transición 3 de marzo de 1976. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jesús Andujar. Solamente, María José, por si queréis hablarlo ahí, acordaros que hace unos años Argentina solicitó a mi ley, a Martín Villa, perdón. Solamente quedaba yo Martín Villa. Exacto. Martín Villa era que es uno de los líderes de la transición española. Así es. Se puede sacar muchísimas cosas, pero no un fondo democrático. Por eso os lo dejo. Interesantísimo, insisto. Jesús, gracias. Efectivamente, Jesús Andujar hablaba de Argentina y yo, mi ley, mi ley. No, 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 era Martín Villa como he comentado. Efectivamente se le citó. Este caso, además, este suceso hay que tener en cuenta que tiene lugar apenas cuatro o cinco meses después de la muerte de Franco, ¿no? O sea, que Franco muere el 20 de noviembre del 75, esto tiene lugar el 3 de marzo del 76, ha pasado muy poco tiempo. La democracia española o esos primeros, la transición, está echando a rodar. Se presuponía que Carlos Arias Navarro era de esas figuras más aperturistas, y más proclives a ciertos avances democráticos en el franquismo tardío, pero sin embargo no supo estar a la altura de estos acontecimientos, ¿no? Y eso provocó que tuviera que dimitir. Fue un suceso con muchísimos interrogantes que siguen sin resolverse, pero yo creo que el tiempo de transición, yo creo que las transiciones nunca son pacíficas por una simple razón, porque siempre hay intereses opuestos. Y llevar a cabo algo de forma muy pacífica yo creo que es casi imposible, porque siempre hay alguien que quiere de alguna forma pues no obedece a las normas que quiere imponer. Entonces, yo creo que pasa en España, yo creo que pasó en España, yo creo que también pasó en otros países, yo puedo hablar también de Polonia, que en Polonia también tuvimos nuestra transición. Tuvisteis lo vuestro, sí. Entonces, yo creo... Sí, es cierto que eso que dices, que es muy complicado que haya una transición democrática verdaderamente pacífica. Yo ahora mismo... No recuerdo ninguna. Quizás se me ocurre la caída del muro de Berlín en 89, quizás como un hito muy característico, pero podemos hablar, por ejemplo, de la Rumanía y Ceauchescu, cómo acabó el matrimonio de Ceauchescu, tuvieron que zapar en helicóptero y tres días después fueron fusilados. podríamos hablar de otros casos de Polonia. Es decir, es muy complicado, como bien decía Mónica, que haya una transición pacífica porque efectivamente hay intereses encontrados y siempre hay reaccionarios por ambas partes. Vamos a continuar recordando la transición española y los crímenes. Bueno, algunos de los crímenes que se cometieron son elegidos a la albur, la verdad, entre las 591 víctimas. Ahora hablaremos de Yolanda González, un asesinato muy cruel de la transición, pero antes permítanme que les descubra un lugar donde es que te da la vuelta el karma. Estás mal, entras y sales estupendamente. Es el restaurante Los Montes de Galicia en el corazón de Madrid. Descubre Los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria, saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas o los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante Los Montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos Los Montes de Galicia Calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida, retomamos, nos queda la recta final del programa, no se la pierdan, la transición en España, la crónica negra de la transición española. Gracias. 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 ¿Puedes perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Las Dunas El otro lado de la transición española es otro lado mucho más oscuro. Hoy es la crónica negra de un tiempo que para muchos y para muchos historiadores es una parte dorada de la historia española. Casi 600 personas murieron la vida hoy. Nos estamos ocupando de ellas. Y antes de continuar con Yolanda González, dicen que uno de los asesinatos más crueles de la transición, permítanme esbozar una sonrisa y mandar desde aquí un mensaje de agradecimiento a un compañero del ejército, del marido de nuestra queridísima abogada que al parecer es muy habitual y que me ha llegado que en el ejército se ve mucho este programa. Y yo estoy encantada porque yo soy muy de ejército, soy muy marcial. Así que mandamos desde aquí un mensaje y muchísimas gracias por seguirnos. Igual que la humanidad, señoras y señores, tiene patrimonios inmateriales, también hay lo que se llaman premios inmateriales de periodismo. Hay algunos, cuenta este redactor que hablaba de un artículo que publicó en cambio 16 donde hacía una sección llamada Boquitas Radiadas similar a la magnífica El Cata Venenos de José María Izquierdo en ese mismo diario en el que, fíjense, hacía una defensa apasionada de la profesionalidad y del trabajo pues tras haber sido despedida en aquel momento de Onda Cero. Los que eran los años en los que Andar soñaba con un macrogrupo tuvo lugar pues esta situación tremenda, este asesinato, dicen que uno de los más crueles de la transición que en realidad hemos hablado por otra parte de la gran masacre de la transición, del día más terrible de la transición, siempre que ponemos un adjetivo en este caso para hablar del dramatismo de una noticia, pues yo no sé si es más cruel porque creo que hasta ahora la matanza de Atocha, el crimen de Almería que tenía Yolanda González para convertirse en un caso tan cruel de la transición. Bueno, esta chica, bueno, cruel es por supuesto innecesarios todas estas muertes que hemos visto, completamente innecesarias, injustas y en este caso pues esta chica era una joven de 19 años que era de Bilbao y militaba en un partido de izquierdas y eso la convirtió en un objetivo de fuerza nueva quienes la asesinaron por el sospechar que además de ser de izquierdas se pertenecía a la banda terrorista ETA. Efectivamente, fue un crimen yo creo que fue un crimen muy absurdo y muy injusto en este aspecto precisamente porque creer... Me ha parecido disculpadme con el caso Almería. Sí. Efectivamente, efectivamente, un error gravísimo, imperdonable y un crimen absolutamente injusto que nunca debería haber tenido lugar o sea, por el mero hecho de que tú naces en Bilbao y eres de un partido político o sea, no se te puede vincular que eres de ETA. Me parece verdaderamente una aberración pero bueno, es un caso más de estos crímenes que tuvieron lugar y desgraciadamente pues ya no se puede dar marcha para atrás. Las tres muertes de Teófilo del Valle un documental para rememorar y resolver un trágico hecho que tuvo lugar en 1976 si más o menos están siguiendo el relato que estamos contando todos y cada uno de los casos ha tenido su contestación en el cine en la séptima arte probablemente buscando explicaciones que al fin y a la postre en muchos casos no tenemos porque algunos de estos casos han quedado sostenidos en el ETA. Sí y también es conveniente recordar que los años 80 también son unos años muy prolíficos desde el punto de vista cinematográfico artístico en España son los años de la movida son los años de una eclosión de libertades y de cultura y de cultura y contracultura que no se conocía en España hasta ese momento y quizá también dentro de ese movimiento se enmarque este tipo de respuestas del mundo del cine del mundo cinematográfico para intentar buscar explicaciones que no venían por parte de quien deberían venir que es desde las instituciones y de la sociedad necesitaba una respuesta entonces bueno yo creo que eso eso también bueno pues en cierta forma también nos ha enriquecido esa respuesta por parte de la sociedad civil ante este tipo de hechos a través de expresiones artísticas que han permitido pues arrojarnos un poquito más de luz Teófilo del Valle se le considera la primera víctima de la transición efectivamente y también una víctima muy injusta yo tengo entendido que vamos tal y como ha investigado la familia también intentó creyarse buscar los autores ahora lo vamos a contar efectivamente la familia se creyó ahora vamos a entrar también con estos datos intentó creyarse contra este crimen y sobre todo buscar culpables pero en fin y al cabo todo se quedó en limbo también por el tema estrictamente legal ¿por qué? porque pues ya pues el tribunal creo que supremo se pronunció pues que no se puede condenar por los hechos que en cuando ocurrieron un periodo cuando no estaban tipificados como delito entonces claro con la nueva ley de memoria democrática pues de alguna forma pues da esperanza a las personas a las familias para llevar a cabo una serie de querellas por los crímenes ocurridos en los tiempos de franquismo pero no nos engañemos es muy complicado prácticamente imposible reabrir este tipo de casos precisamente por una serie de factores legales ¿los hechos tuvieron lugar en 1976 en Petrer y en Elda? Sí la verdad que son unos hechos lamentables nuevamente se ven implicadas las fuerzas y el cuerpo de seguridad y podemos hablar de actuaciones completamente arbitrarias 1976 otra vez los albores de la transición Franco apenas llevaba muerto un año desde el 20 de diciembre del 75 y no podemos hablar en ese entonces de unas fuerzas de seguridad democráticas estamos hablando de que todavía en España hay tiempos preconstitucionales donde se podía privar de libertad a una persona de una manera arbitraria no como ahora antes Mónica nos recordaba ese derecho que viene recogido en artículo 28 de la Constitución el derecho a la manifestación pues igual a día de hoy gracias a la Constitución tenemos ese derecho a la libertad de ambulatoria no se puede privar nadie de su libertad creo que no es hasta el año 84 sino que me corrija Mónica que se promulga la ley que recoge la Bias Corpus procedimiento para impugnar una detención ilegal entonces estamos hablando de una época en la que ni hay cultura democrática por parte de la fuerza de seguridad no hay unos protocolos de actuación no hay un ordenamiento jurídico que sea verdaderamente democrático por tanto se producían este tipo de hechos tan lamentables con muertes que eran completamente evitables solamente porque una persona pensaba de una determinada manera y quería ejercer sus derechos y libertades las tres muertes de Teófilo del Valle en este caso nuevamente tenemos que hablar de un trabajo artístico que sirve para divulgar la verdad o hay mucho de ficción bueno yo creo que colaboró la familia la familia claro la familia al final pues quiere justicia ¿no? para para su ser querido una justicia que desgraciadamente no les va a llegar porque como bien apuntaba Mónica antes o el delito prescrito o es imposible identificar a los autores incluso quién sabe si los autores hayan fallecido ya o sea que es imposible exigir una responsabilidad penal pero sí que es verdad que sí que se espera pues un resarcimiento ¿no? por parte de la familia cosa que por ejemplo en el caso anterior en el caso de Yolanda que hablamos de Enrique E.I. Moro que fue el autor del asesinato de esta chica de Yolanda sí fue identificado condenado a 43 años de prisión y a los 7 años ya estaba libre y se fugó en un permiso y encima huyó a Paraguay y fue acogido por la dictadura paraguaya y luego después aquí viene cambia su nombre y estuvo trabajando para el Estado colaborando con las fuerzas de cuerpo de seguridad eso es buenísimo y además y además si puedo añadir era muy era muy curioso porque esta persona estaba preventiva es que una persona que está como preventiva un preso preventivo tú realmente es que en principio estamos hablando del asesino de Yolanda efectivamente Yolanda González del caso anterior esta aportación es de enorme interés pero es que le dan un permiso cuando realmente hoy en día es que no se le puede dar permiso a un preso preventivo porque por el alto riesgo de fuga si una persona está pendiente de un juicio no le vas a dar ningún tipo de permiso porque se va porque se va a manchar especialmente por la gravedad de las penas que te pueden caer y a mí me llamó poderosamente la atención como le dieron el permiso el señor se fugó y además para que veamos cómo ha cambiado España este señor se le da un permiso a los siete años lleva siete años en prisión preventiva sin haber sido juzgado efectivamente tres muertes de Teófilo del Valle Manuel el director resaltó el esfuerzo y la participación de la familia y los amigos destacando la colaboración y esto es importantísimo del propio juez sí yo creo que en este caso el juez no habrá podido a lo mejor quizá no ha tenido la sensación de haber podido hacer justicia para esa familia y de ahí quizá ese afán de colaborar en la elaboración de este documental también para arrojar un poco de luz y de paz a esa familia que viene reclamando justicia la verdad es que exactamente igual como planteaba Mónica la familia de Teófilo del Valle se creyó contra los responsables de su muerte por crímenes contra la humanidad este hombre es un este trabajador fallecido en Elda por disparos de la policía armada durante movilizaciones laborales pues ha representado ha estado presente en los juzgados de esta localidad con una querella por esa muerte que considera un crimen contra la humanidad perdón vinculado al franquismo la interposición de esta querella es una oportunidad más para que se empiece a revertir un modelo de impunidad y para instar a incoar las correspondientes dirigencias de investigación penal sobre este hecho ha afirmado Jacinto Lara abogado de la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina CEACUA entidad que respalda a los allegados de Del Valle en este proceso sí lo que pasa que bueno es desgraciadamente es lo que hemos comentado anteriormente estamos hablando de un crimen que se cometió en 1976 hace casi 50 años de este crimen probablemente el responsable de esos disparos pues a lo mejor es que ni esté vivo que sea difícil pero si es verdad que se podría obtener algún tipo al menos de condena pública o de cierta reparación para las víctimas ya no hablo en forma de indemnización por el fallecimiento de esta persona por el asesinato de esta persona que así es como hay que llamarlo asesinato pero si no por al menos un resarcimiento moral mediante una disculpa o una sentencia que reconociese que los hechos fueron de aquella manera fue la primera muerte violenta por las fuerzas de orden público tras la toma de posesión de la jecapatura del estado Juan Carlos primero claro muy reciente esto estamos hablando del año 76 de febrero concretamente del año 76 efectivamente además yo creo que aquí volviendo al tema de familia la familia a lo mejor no busca como tal una condena porque condena no va a llegar especialmente si estamos hablando de crímenes de deshumanidad franquismo son crímenes que están tipificados de otra manera pero sobre todo yo creo que la familia lo que está buscando es conocer conocer la verdad que es lo que realmente ha pasado y yo creo que este tipo de documentales son muy positivos precisamente para este tipo de errores porque la historia suele repetirse si queremos o no parece que se nos olvidan las cosas pero precisamente para que no se repitan este tipo de cosas yo creo que es muy importante que las generaciones posteriores sepan de estos acontecimientos acontecimientos que podemos calificar como vergonzosos crueles injustos pero yo creo que es importante también que los conozcamos todos yo creo además también hay una cuestión que bueno conviene destacar que vemos que estos primeros años Franco muere en noviembre del 75 los hechos que acabamos de hablar tienen lugar los primeros meses desde 1976 este suceso el de Yolanda en Montejurra y ya nos vamos a 1977 con el asesinato de los abogados de Atocha en enero del 77 o sea apenas hay poco más de un año desde la muerte de Franco con lo cual nos da una idea de cómo fueron aquellos años yo creo que no obstante y a pesar de de los hechos tan tristes que hemos visto aquí en este programa a pesar de ello yo creo que como sociedad la sociedad española tenemos que sentirnos orgullosos porque probablemente había intereses como tú bien decías antes intereses enfrentados que estaban deseando por ambas partes que ese proceso de transición democrática fracasase para volvernos a encontrar en una situación de trinchera no hablo literal de trinchera de guerra pero una trinchera política y que fracasase y sin embargo a pesar de eso hemos sido capaces de dotarnos de un sistema democrático de una convivencia que hoy en día creo que es necesario reivindicar más que nunca poner en valor nuestra democracia la importancia del Estado democrático y del derecho y del imperio de la ley importante casi terminar como hemos empezado recordando la importancia del contexto histórico de España en el momento en el que suceden estos crímenes esta crónica negra que estamos compartiendo con todos ustedes y en este caso también hay que recordar que mientras que estos crímenes execrables tenían lugar ETA y otros grupos de extrema izquierda no dejaban de asesinar en España imagínense el fuego cruzado de algunos de estos casos de esta crónica negra que hoy hemos elegido desde el lado desde el bando en el que las víctimas no es la policía no son las fuerzas de orden público pero el fuego cruzado era enorme en esos días tendremos que dedicar también otro programa especial sobre los crímenes de la transición pero en este caso de los que cayeron ¿verdad? sirviendo a España solo por recordar solo en el año 1987 ETA cometió 97 asesinatos y entre 1978 y 1980 que eran los conocidos como años de plomo ETA cometió la mayor parte de los crímenes que todavía siguen sin resolverse y también son forman parte de esta historia negra de la transición y que evidentemente como tú bien decías María José conviene ser recordados por todas esas personas que durante muchos años han puesto la nuca y su libertad para que pudiéramos disfrutar de estas libertades que tenemos a pesar de los esfuerzos de una banda terrorista como fue ETA hoy estamos trayendo desde ese lado pero curiosamente y ahora con este dato que nos da Javier de la UZ de un lado y de otro esos crímenes durante la transición muchos de ellos han quedado sin resolver no solamente estos crímenes cometidos por la policía por las fuerzas del orden público sino también por grupos terroristas como ETA un gran número de ellos han quedado impunes efectivamente se quedaron impunes también por algún interés porque también hay que recordar que había ley de amnistía poco interés que a lo mejor se puso por parte también de ciertos órganos para investigar este tipo de delitos y por muchas leyes que se pueden introducir ahora como ley de memoria democrática y con el paso del tiempo es prácticamente imposible investigar este tipo de crímenes son los crímenes que se quedaron en nuestra historia y con muchos interrogantes que desgraciadamente no creo que se resuelvan que no podemos encontrar respuestas a este tipo de crímenes yo creo que solamente nos puede servir de ejemplo y de elección para que este tipo de acontecimientos nunca se repitan en el futuro la mayoría de ellos están prescritos en el caso hipotético hemos oído como a Martín Villa se le llama declarar de pronto en Argentina creo que por el caso Almería si no estoy equivocada pero cualquiera de los siete casos que hemos desarrollado para todos ustedes algunos desde luego tenemos nombres y apellidos sabemos quienes han sido los criminales pero en otras no y ya daría igual porque todo lo que hemos contado tiene más de 40 años sí y luego aparte también la sociedad española en su momento decidió dar un paso hacia adelante tras la muerte de Franco y olvidar y aunar esfuerzos salió adelante el referéndum democrático de nuestra constitución en el 78 y desde luego eso marcó un hito la sociedad española quería un cambio y afortunadamente ese cambio se produjo la gente quería pasar página avanzar y empezar a vivir en otro régimen de libertad yo solamente para puntualizar una cosa hay ciertos crímenes porque claro delitos prescriben pero hay ciertos delitos que no prescriben como genocidio pero cuál es el problema el problema que hay y no quiero repetir el problema que hay que si en un periodo no está tipificado este delito tú no lo puedes aplicar es lo que pasaba con las personas con las familias que querían poner las querellas contra los delitos de franquismo contra esa humanidad es que no el tribunal constitucional o supremo no me acuerdo no quiero mentir en este momento porque no me acuerdo se ha pronunciado ha dicho no se puede aplicar porque iría contra el principio de legalidad y el de retroactividad efectivamente las leyes efectivamente retroactividad de las leyes siempre se aplicará al reo la ley que le sea más favorable con lo cual pues efectivamente esos delitos pues probablemente nunca puedan ser juzgados y seguramente además es que volvemos a decir lo mismo es que seguramente ni siquiera se puede identificar a día de hoy a los autores de la gran mayoría de ellos ¿Pueden imaginarse esos años que hemos deletreado para todos ustedes desde ese 1976 apenas un año después de morir Francisco Franco después de 40 años de dictadura o algo más incluso entre 1976 y el año 81 creo que hemos ubicado estos siete sucesos brutales de la crónica negra de la transición que difícil hacer la transición sirve a este programa no solamente como homenaje a todas las víctimas sino también aquellos que hicieron posible la transición en este estado que les hemos relatado desde la huella del crimen tan difícil y además me imagino que lo más fácil hubiera sido sucumbir a la tentación de cada uno enrocarse su postura y no tener puentes esto lo hubieran hecho ahora los incapaces de ahora bueno yo a día de hoy lo veo inviable esto requiere de una voluntad y una generosidad que yo creo que a día de hoy es inviable completamente y de una altura intelectual intelectual y de una altura moral que a esta panda de pollinos y de pollinas no se les puede pedir y además yo quisiera también reivindicar desde aquí la figura Adolfo Suárez que yo creo que fue una figura clave en la transición española le tocó vivir un momento bueno crítico de la historia y estuvo a la altura de las circunstancias con un sentido de estado que ya quisiéramos que los políticos hoy en día tuvieran Suscribo completamente las palabras del compañero y para añadir que había sentido común aparte del sentido del estado que hoy en día yo creo que sería muy difícil porque hay intereses muy ya sabemos cómo funciona hoy la política y yo creo que hay que poner en valor que los partidos en fin y al cabo sí que se pudieron entender que esto es importante Pues sirva como ejemplo de reconocimiento a nuestro tiempo de la transición es verdad que no es materia de este programa de la huella del crimen la materia se ciñe exclusivamente a su crónica negra pero creo que contándoles algunos solamente algunos de los sucesos que tuvieron lugar en esos años traeremos más creo que servimos en bandeja de plata este homenaje a los hombres y mujeres que fueron capaces de realizar la transición en medio de una crónica negra absolutamente inolvidable gracias Javier de la U por estar con nosotros un enorme placer Mónica Marsemska siempre es un enorme placer decidirte en el estudio muchísimas gracias saludos para el ejército por favor señoras señores muchísimas gracias por acompañarnos nos vamos pero antes permítanme que les dé un gran consejo envejecemos naturalmente pero entre hacerlo bien y hacerlo mal es que hay un mundo les voy a comentar cómo hacerlo bien colácele antiox miren las arrugas superficiales la flacidez o el desconegamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colácele antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina c que les recuerdo que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colácele antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácele antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmacias mundonatural.es señoras señores buenas noches terminamos semana hoy es jueves de especial el próximo lunes volvemos buenas noches para el fin de semana vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.